Muy buenos días, mi nombre es Sandro Cabrera, estoy ubicado en Cantón Camilo Ponsenrique, provincia de Azuay, en Ecuador, justamente en el sector se llama Campo Verde. Aquí producimos banano y cacao orgánico y somos socios de Naturland, Naturland nos ha dado el aval desde hace casi 20 años. Bueno, venimos trabajando en la producción ecológica o la producción orgánica basados desde los principios éticos para la salud, para el buen vivir. Y esto nos permite de alguna manera tener un compromiso también con la naturaleza, porque hoy por hoy sabemos y estamos seguros de que el uso agresivo de agroquímicos daña no solo la tierra en la que podemos cultivar, sino más bien que ayuda a deteriorar la capa de ozono en el medio en que nosotros habitamos. Estos tipos de situaciones nos han conllevado en que entremos en una etapa de transición desde hace muchos años, en la cual nos ha permitido producir banano y cacao orgánico, con la cual ya estamos poniendo en el mercado exterior y en el mercado local también, justamente con el aval que nos ha dado Naturland hoy por hoy. Tenemos un socio comercial en Alemania, que es Van Afer, en la cual venimos trabajando por varios muchos años con ellos, y eso nos ha permitido tener un equilibrio económico a nivel de familias acá, que nos ha ayudado a poder salir de la crisis en que se vive en los países latinoamericanos. Como dije, somos socios de Naturland de aproximadamente casi 20 años, y eso nos ha permitido tener la seguridad y la certeza de que Naturland está trabajando justamente con los pequeños productores. También recalcar que en esta finca tenemos banano, tenemos cacao, tenemos cítricos, tenemos frutales y también tenemos maderables, justamente maderables que están en estado de extinción, como es el huayacán en nuestro medio en el que vivimos. Eso es lo que yo les podría comentar acerca de lo que es producción orgánica en nuestro medio, y también decirle a Naturland como una entidad de ayuda a los pequeños productores en estos 40 años que cumplen de vida, de trabajo, de apoyo al sector pequeño, que se sigan manteniendo como institución, porque gracias a ellos justamente nosotros podemos sobrevivir, nosotros podemos mantenernos, nosotros podemos poner nuestros productos en el mercado exterior. Así que les felicito en estos 40 años de vida y que viva Naturland, que vivan y que sigan adelante.